Ahora te voy a presentar a nuestro primer emprendedor, nuestro primer invitado. Recuerda que esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, que hacemos con el apoyo del SENA, CIPAP Business School, Confama y el Círculo de Conocimientos de Coordinadora. A mi lado izquierdo, en estos momentos, tengo a nuestro primer invitado que se llama Juan Pablo Torres. Él es líder de operaciones de GoElegido. GoElegido es una plataforma tecnológica que busca conectar conductores elegidos con usuarios en minutos. Esto con el fin de solucionar el dolor de tener que programar con horas de anticipación tu conductor elegido a través de las aseguradoras. Y así también mitigar la conducta peligrosa de manejar tomado. Ahí va para esas personas que utilizan mucho este recurso. ¿Cómo estás Juan Pablo? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muchas gracias. Ah, bueno, eso me alegra. Gracias por estar aquí con nosotros compartiendo sobre tu experiencia. Algo muy interesante de ese tema. Me imagino que es tener un montón de clientes, obviamente. Sí, en crecimiento sobre todo. Qué bueno. ¿Cuánto tiempo llevas? Llevamos un año y un mes en el mercado. Ok. Eso es como cuando uno tiene un bebé. Sabe todos los meses que lleva, días y horas. Imagino que lo has sentido en ese momento. Juan Pablo, tú en tu experiencia como emprendedor, mencionas que es demasiado importante cuando estamos emprendiendo, definir nuestro Buyer Persona. Es lo que conocemos como nuestro cliente ideal. ¿Por qué es tan importante? Bueno, a veces cuando tenemos una idea de negocio, creemos que el negocio, la idea le va a llegar a todo el mundo. Como, ay, si esta idea es súper revolucionaria, eso todo el mundo toma. Pues porque estamos en un país donde los índices de alcohol son muy altos y creemos, no, esto todo el mundo toma. Entonces, esto va a ser la machera. Entonces, nosotros empezamos así. Pues porque te lo voy a decir, nosotros empezamos diciendo, esto le va a llegar a los pelados, le va a llegar a la gente de 30 años, ya le va a llegar también a los adultos. Pero ya cuando empezamos a buscar el mercado y a segmentar un poquito, nos dimos cuenta que los clientes... No, que la gente sigue tomando. Pero hay unos que toman el riesgo o hay unos que siguen programando su conductor elegido o hay unos que simplemente dejan el carro en el parqueadero, pero hay gente que le gusta su comodidad de estar en su carro, de repartir a su familia o los amigos con los que está tomando. Entonces, nosotros dijimos, hay que buscar esos clientes y en esa búsqueda estamos, pero pues ya tenemos ciertas edades y cierto segmento. Ya más definido, realmente es el cliente ideal que tenemos como empresa. Y eso es muy común realmente como emprendedores. Creemos, así como tal lo hizo Juan Pablo, creemos que nuestro producto y servicio es para todo el mundo. Y yo siempre le digo a mis emprendedores, miren, por eso hay diferentes tipos de arepa, diferentes tipos de huevo, diferentes tipos de leche. ¿Listo? Porque hay diferentes tipos de clientes. Está muy, muy interesante eso, Juan Pablo. Juan Pablo, también nos comentas de que es importante para lograr grandes cosas, ¿cómo podemos lograrlo con poco presupuesto? Es decir, ¿cómo uno puede comenzar a lograr grandes resultados con poco presupuesto? ¿Cómo ha sido eso en tu proceso como emprendedor? Bueno, para ese proceso hemos tenido como el grupo de trabajo que somos tres personas. Sí. Pues no es un grupo de trabajo gigante, sino que somos tres personas en la que cada uno tiene así muy bien sus roles definidos, pero a cada uno nos gusta también saber de lo que hacen las otras personas. Entonces, yo que me encargo de la parte de operaciones y alianzas, también me gusta saber del tema de mercadeo, que es el que se encarga otra compañera, o también del tema de finanzas y contabilidad, que es la otra compañera. Y todos sabemos en qué estado está la compañía, cuáles acciones tenemos que tomar, qué público vamos a hacer o en qué evento vamos a estar en X o Y parte. Entonces, nos gusta ese grupo interdisciplinario y ahí es donde, con ese grupo interdisciplinario, hacemos con poquito presupuesto grandes cosas porque todos damos una visión como holística de lo que queremos hacer. Eso es muy interesante. Cuando estamos emprendiendo, es importante el trabajo en equipo. Es uno de los principios para tener éxito como emprendedor, trabajar en equipo. ¿Listo? Juan Pablo, mirando a la cámara que te están diciendo en estos momentos, ¿ya te dijeron cuál era? Muy bien. Dice Juan Pablo, a esa cámara, cuéntale a la gente cómo conseguir a GoElegidos y cómo hacer obviamente oportunidades de negocio con ustedes. Listo. Quiero invitar primero a todo el mundo a que nos busquen redes sociales como GoElegido. Somos una plataforma de conductores elegidos en tiempo real. Se acabó el momento en el que el conductor elegido te dice a qué horas te tienes que ir de la rumba o salir de la fiesta en la que estás. Ya eres tú el que toma la decisión. Simplemente nos tienen que descargar en App Store o en el Play Store como GoElegido, usuarios y ya. Vivir la rumba simple y llanamente y cuando se quieran ir de la rumba, ahí está el conductor elegido. Muy bien, ya sabes. Excelente. Juan Pablo, ahora, ¿qué pregunta le tienes a nuestro experto invitado hoy, a Edwin León, sobre el tema de la generación de clientes y la publicación de la tecnología? Listo. A Edwin le quiero preguntar cómo nosotros, que nuestros usuarios a veces, la mayoría están tomados, no están como en sus cinco sentidos, cómo escuchar a esos clientes, cómo saber más de ellos o cómo les pareció nuestro servicio y la experiencia con nosotros.